¡Muchachos! Hoy vamos a jugar a Robloxito, pero es maestros de espadas Básicamente esto es algo así como los campos de batalla más fuertes, pero con espadas, armas épicas Lo cual lo hace increíblemente épico, vamos a jugar Ok muchachos, aquí está nuestro personaje Uh, hay una tienda, oh vean esto, podemos comprar mejores armas, bases de juego Ok, 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 me gusta, me gusta, vamos a poner atrás, vamos a poner jugar Empezamos y tenemos una guadaña, ok, ok Uff, uff, y una Tomahawk que es como un hacha A ver, hola Pablito, ¿cómo estás? Ven acá, ven acá, tengo algo para ti Oh my god, la aventé el hacha Oh my god, estoy aventando hachas, oh my god, eso está bueno A ver, y ahora vamos a darle con este Oh my god, es un buen hombre, ni siquiera, lo siento Pablo Y ahora, lo acabamos de matar, acabamos de matar a nuestra primera persona y eso nos dio 80 créditos Ok muchachos, vean, cada quien tiene armas diferentes que se ven increíblemente épicas Vamos a ver, aquí dice, con F, ok, con F bloqueamos Con Q, pisotón, con E, salto, que es como un dash Y con R, emote Ok, con R emote, perfecto, perfecto Ok, podemos atacar, vamos ahí Oh, vean eso, ese hombre acaba de... Oh no, no, me hizo parry Oh no, 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 será que este hombre sabe lo que hace, eh Oh, me acaba de matar Ok muchachos, a ver, modo de juego, duelos Uh, hay duelos, ok, ok Me gusta que haya duelos, pero primero muchachos, creo que tenemos que entrenar un poco Para saber lo que estamos haciendo A ver, ¿por qué todos tienen mejores armas que yo? No sé cómo conseguir nuevas armas Bueno, ¿saben qué? Vamos a jugar otra vez con esta arma Vean ese hombre Hola, ¿cómo estás? Au Parry No Oh my god, me va a matar What, ya me mató Muchachos, este juego está difícil, eh A ver, otra vez, otra vez Y no sé por qué tienen mejores armas que yo Tenemos que convertirnos en el mejor espadachín Pero claramente no lo estoy logrando Vean eso Oh no, oh no, me dieron... Vean ese hombre tiene una espada láser Esperen, ¿qué? ¿Ya me mataron? ¡Ya me mataron! No puede ser Son demasiado buenos Oh, aquí están las armas Vaya, vaya Vaya, vaya Oh, vean esto, cuesta 100 mil monedas Ok, tenemos que comprar eso hoy muchachos Hay primario, secundario, tirables, movilidad Ok, a ver Vamos a intentar, muchachos, con esta espada Ok, vamos a jugar ¿Tenemos espada? Oh, sí, ahora tenemos espada Y seguimos teniendo la tomahawk Perfecto A ver, vamos a aventarles la tomahawk Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, Lely Parry! ¡Oh! Eres mío ¡Oh, oh, oh! ¿Vieron eso? Acabo de hacer mi finisher move Uh, ok Cuando le pegas a alguien Y está como atontado Oh, acabo de matar a otro Oh, my God Me siento como un jefazo, eh Oigan, esta espada está pro Ok, todos hicimos Parry al mismo tiempo No, no Déjenme, déjenme Ya me mataron Ok, ok Hay una cosa que es el pisotón, muchachos Que no entiendo qué hace Vean, si picamos Q Pisamos el piso Oh, vean Ahí va Steve Vamos a matar Steve No hay lugar en este mundo para gente de Minecraft Oh, no, oh, no Es que defiendes muy poco en este juego Oh, subimos de nivel Subimos de nivel y nos dieron dinero A ver, vamos a ver Qué otras armas hay La más cara es esta que cuesta 100 mil Comprar Ok, la podríamos comprar La podríamos comprar Vamos a intentar con otra arma, muchachos Vamos a intentar con Uh, Odachi Por cierto, muchachos Este juego acaba de salir Así que todas las armas están gratis Menos la más cara Y si quieren tratar el juego Les dejo el link en la descripción, muchachos Para probar todas las armas Supongo que después van a costar Así que ahorita vale la pena aprovechar A ver Oh, 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 no, no, no Déjenme Oh, no What? Es que no entiendo Cómo me están pateando, muchachos Creo que si brincas Y pateas al mismo tiempo Es como funciona Uh, la atonté Finisher Oh, la atonté también Uy, me ha teado Oh, no No, 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 no Me ha atontado Me ha atontado Ya fui, ya fui Ya me ha matado Oh, vean Esta tiene Ah ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Oh, my God Tiene la mejor espada A ver, a ver, a ver Sí tenía esta espada, eh Modos de juego A ver, ¿qué pasa si jugamos duelos? Vamos a jugar un duelo contra una persona Ok, vamos a jugar contra alguien No me puedo mover A ver, quiero jugar un duelo contra este hombre Pero le da miedo Ven acá Ven acá si te atreves Métete Pelea Uy, creo que vamos a pelear Ok, uno contra uno, muchachos Oh, sí, esto se va a poner bueno Venga, eh Tú contra mí Un duelo de hombres Tengo un poco de miedo No les voy a mentir A ver, ¿saben qué? ¿Por qué no empezamos aventándole unas Unas hachas? Oh, my God Ya le bajé la mitad de la vida Oh, my God No está haciendo nada Lo siento Lo siento, pero tengo que hacerlo Oh, está brincando Uy, tiene hacha también No Uy, no Vámonos Oh, no ¿Me mató? Oh, my God Ya me mató Ok, 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 ok A ver, ven acá Ven acá Ven acá ¿Le di? Oh, me está aventando también Maliste, maliste Finisher Oh, oh Oh, se ven súper pro los Finisher Me gusta, me gusta, me gusta Venga, venga, venga Tenemos que hacerle un combo No defiende a ese hombre No es muy listo que digamos Uy, ya fuiste, ya fuiste Creo que ya ganamos Oh, no, todavía sigue vivo Ok, nos hacemos para atrás Y ahora Uy, tengo Finisher No Ya fui, ya fui Ok, ok, ok ¿What? ¿Tiene toda la vida otra vez? No No Oh, no Oh, no Me va Oh, my God ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Uy, vamos 3-3 3-3 Creo que es el primero en llegar a 5 Gana Toma Toma, hachas Ah Uy, Finisher Finisher Toma Ah Ok Creo que le queda una vida, muchachos Le queda una vida ¿Dónde está? Uy Uy, ya fuiste, ya fuiste, ya ganamos Ganamos y somos nivel 3-3 Ok, ok, ganamos la primera batalla, muchachos Perfecto Quiero regresar al server normal Regresamos al server normal Y vamos a jugar Ok, muchachos Estamos en el server normal A ver, carga Vamos a comprar Hay una cosa de movilidad La quiero comprar por 85,000 ¿Saben qué? Vamos a comprar de una vez 1,400 robux, muchachos Para que nos den 295,000 monedas Con eso creo que nos alcanza para las dos mejores armas Vamos a comprar esto Y ahora, uh, hay cajas Oh, ok Pueden salir skins Ok, queremos esto Vamos a comprar esto Es un arma especial que dice agarrar ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, me deja agarrar a la gente Oh Oh, me deja Ah, creo que se me acabaron las cargas Ok, a ver ¡Va acá! Uy, va listo Ok, matamos a uno ¡Es mío! ¡Ja! ¡Se lo robé! A ver, ¿puedo agarrar esto? ¡Vean eso! Uy, está súper pro esa nueva habilidad, eh ¿Qué conseguimos? Oh my god ¿Estoy matando a todos? Vean, aquí dice ¿Cuántas kills llevas y a cuántos seguidos has matado? Ok, tenemos que llegar hasta arriba, muchachos Esa es la visión del video de hoy Tener el mayor streak O sea, la mayor cantidad de asesinatos Antes de que te maten Ok, eliminamos Ahí llevamos a dos, ¿no? Sí, ahí llevamos a dos Ok, tenemos que llegar a diez Tenemos que llegar a diez Uy ¡Uh! Chegan esto Vamos a escapar con esto Con la garra ¿Eso? Ok ¿Puedo agarrarme de allá? ¡Oh! Uh, ¿vieron eso? Uy, eso me gusta Eso me gustó, eh ¡No! 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 ¡Déjenme! ¡No! Llevamos dos Ok, tenemos que llegar a diez de streak, muchachos Si logramos matar a diez seguidos Voy a estar feliz Antes de eso Vamos a comprar la mejor arma Ya, no importa Cristal Ciento cinco mil Tenemos doscientos mil Vamos a comprar Hay encantadores Pero ahorita no podemos tener A ver, vamos a jugar ¡Oh! ¡Vean esto! Uy, la mejor espada, eh Ok, a ver qué tal está Hola, ¿cómo están? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Uy, me hizo parry Es que si te hacen parry, valiste ¡Otra vez! ¡Me la aplicó! No puede ser posible Ok, muchachos Tenemos que ser más inteligentes No puedo llegar a atacar como un bruto Porque la gente ya sabe Y pican F y valiste Si pican F te hacen parry Hay que ser inteligentes A ver, uno ¿Saben qué? No está, pero ese no es mi problema Es su problema Uy, llevamos dos No, 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 no Déjame irme Por favor Por favor ¡No! Es que si hay tres juntos Ya valiste Literal tiene que ser uno por uno O nos matan Hay alguien que ya lleva seis seguidos ¿Cómo lo hacen? Es que tienes que ser oportunista En este juego, eh Ok, robé una kill Vámonos de aquí Robamos kill Y agarramos esto Y corremos Hola, ¿cómo estás? Lo siento Lo siento Se ve que no sabe lo que hace Llevamos dos Vámonos de aquí ¡Oh! Como ninja, como ninja Tenemos que escapar Tenemos que escapar En el momento adecuado, muchachos Hay bien decir Ese es el que lleva más kills Ven a casi Ven a casi Te atreves ¿Cómo eso no le dio? ¡No! Déjame decir ¡No! Oh, se cayó, se cayó, se cayó ¡No! ¡Me mató! Ok, muchachos Tenemos que ganarle a ese hombre Esa es mi misión Ya lleva siete Y yo soy uno de ellos Es lo peor ¡Oh, es ese! Casi, ¿dónde estás? Hay que matarlo Te quiero quitar tus tricks ¡No! ¡No! ¡What! Es buenísimo Es un dios ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma tenía? ¿Saben qué? No importa Tenemos la mejor arma No debe haber razón Por la que no podamos ganarle a ese hombre ¡Oh, le matamos! ¡Oh, le quité sus tricks! ¡Le quité sus tricks! Ok, perfecto Vámonos de aquí ahora ¡Ganchito y corremos! ¡Ganchito y corremos, muchachos! Hay que ser inteligentes Uy, ahí veo una kill fácil ¡No! ¡No! Es que das ¡Oh, my God! Sid me mató, además Llegó a robarse la kill Llegó a robarse la kill a ese hombre A ver, muchachos Ese hombre Mediano ¡Oh! Hay armas medianas ¡Oh! ¡Oh! Katanas dobles Cristales dobles Corazón oscuro ¡Uy! A ver, a ver Vamos a utilizar Es que esto se ve muy pro Corazones oscuros dobles A ver, vamos a comprarlo No se alcanza Vamos a equipar unos corazones oscuros dobles A ver ¡Oh! Brutal ¡Oh! Ataca rapidísimo esto Uy, uy Me gusta, eh ¡Oh, my God! Estoy tan crazy ¡Oh, my God! No tiene esperanza Vámonos, vámonos ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! Muchachos Creo que acabo de encontrar La mejor arma de la vida Está demasiado crazy Ataco como a 100 mil por hora Ven acá, ven acá Ah, vean Muchos tienen armas dobles ¡Oh! Me robé la kill ¡Oh, no! ¡Oh, no! Nos mató a los dos Es un jefazo, sí No sé qué arma es la que tiene Pero es un jefazo Ah, aquí dice el daño de cada una O sea, esta hace 14 daño Y ataca cada punto 4 Todas estas hacen lo mismo Ok, siento que es de las mejores armas Que podemos tener, eh Vamos a darle, muchachos Vamos a darle Ahora sí No hay fallo Perfecto Perfecto, perfecto Llevamos uno, muchachos No, ahí viene, Sif ¡No! ¡Llamen a la policía! Es un jefazo, Sif Tiene un hacha de un lado ¿What? Ah, no Tiene una espada y un hacha Ok, ok, ok A ver Vamos a tienda Tiene una skin, ¿no? A ver, ¿podemos comprar cajas? A ver, vamos a comprar una caja Caja de pieles, muchachos Tenemos que confundir miedo ¡Uh! Skin negra Reclamar ¿Y ahora? ¿Cómo uso la skin negra? ¿Modificar? ¡Ah! La skin es para todo A ver ¿Puedo modificar esto y hacerla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vean qué épico se ve esto! O sea, la skin que tengas Es para todas las armas Es que hace mucho más daño ¿Vale este peloto? Si no, lo siento Venga ¡No! ¡Ah! Ah, sin counter Barry Perfecto, muchachos A ver, vamos a comprar Más skins, ¿eh? Me gustó eso, me gustó eso A ver, vamos a comprar otra A ver Que no salga una que se vea Nivel dios, muchachos Venga de ahí Venga de ahí Algo bueno, por favor ¡Uh! Dorado Dorado Creo que me gusta, ¿eh? Un poco común A ver, unificar Vamos a hacerla dorada ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Venga ¡Te llamabas! ¡No! ¿Por qué no puedo hacer parry? ¡Odio a Sid con toda mi vida, muchachos! ¡Odio a Sid! Es demasiado bueno ese hombre Es demasiado bueno Pero nosotros tenemos una espada dorada ¡Venga! Ven acá Ok, llevamos dos Ok, perfecto, perfecto Ahora, tengo que esperar, muchachos Y atacar en el momento adecuado Es nuestra oportunidad de llegar a 10 kills seguidas Ahí viene Ahí viene otra vez Ven acá, Milky Way ¿Te atreves? ¿Te atreves? Ok, tenemos que correr ahora Tenemos que correr Necesitamos que se nos suba la vida Necesitamos que se nos suba la vida ¡No! ¡Déjame! ¡No! No puede ser Es imposible este juego No entiendo cómo son tan buenos Son buenísimos todos A ver ¡Uy, valiste! ¡No! ¡Oh, tiene doble arma! Ok, ok Nos salvó la vida la campana Es Milky Way ¡Uy, te llamabas! ¡Te llamabas! Eso, perfecto, perfecto, perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que saber cuándo correr, muchachos Hay que saber cuándo correr ¡Vámonos! ¡Me largo, me largo! ¡Ah! Podemos correr, además Nunca estoy corriendo ¡No! ¡Me vienen persiguiendo todos! Me odian Creo que me odian ¡Oh, my God! Me cortaron la cabeza ¡Ah! Eso dice que te odia la gente Si alguien te corta la cabeza Probablemente no le caes muy bien ¡Oh! ¡Mate a dos! ¡Adiós, Sid! ¡Uy! Llevamos dos Llevamos dos Ahora, nos van a querer matar seguro Porque la gente en este juego es vengativa ¿Cómo? Es que pueden hacer más parry de lo que yo hago Ellos bloquean todo el tiempo Y yo no bloqueo tanto Debería de bloquear más seguido Por eso me ganan ¡Va, liste! ¡Adiós! ¡Adiós, Sid! Ok, ok, ok Eso es todo lo que necesitaba, muchachos A ver que puedo bloquear más seguido Muchachos Ya se volvió una obsesión esto Si no logro matar a alguien seguido Voy a sentirme como un fracaso No puede ser eso ¡Oh, no! Tres golpes y estoy muerto ¡Otra vez, Sid! ¿Cuántos llevas? Cinco, Sid Odio a Sid Vamos a matar a Sid ¿Dónde estás? Aquí está No está ¡Oh, my God! 80 personas ahí No se puede Y Sid mató a alguien más Y no se ha muerto, Sid Es que brinca como pingüina loca Como pingüina loca el Sid Ok, ya somos nivel 5 Vamos bien A ver, a ver, a ver ¿Saben qué? Creo que la razón por la que nos está ganando, muchachos Es porque tiene mejores skins Vamos a comprarlas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vamos a comprar una mejor skin Algo rarísimo Otra dorada Ya la teníamos Gracias Ok, verde Pero tiene que ser una brillosa, ¿saben? Una que se vea así peligrosa Algo peligroso necesitamos ¡Oh, my God! Otra vez, lo mismo Tranquera, no importa Vamos a usarla normal Skin normal Maté a dos Oh, my God Y me mataron en un segundo ¿Saben qué? La estrategia de Sid Era brincar mucho Voy acá, pelotocino No, ya ha valido este pelotocino ¡Me lo robaste! Chéganle Cuando menos se lo esperen Oh, maté a Sid Maté a Sid Soy feliz Soy feliz Vámonos Hola, pelotocino ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Creo que no sabe lo que hace este pelotocino ¿Eh? ¿Cuántos llevamos? Uy, llevamos cuatro kills Llevamos cuatro kills Si tengo cuidado Podemos llegar a diez Vengo a darte Pase amor Pase amor Muere Oh, no No, 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 no No, por favor, tocino No, por favor, tocino ¡No! Llevaba como cuatro o cinco Creo que jamás había llegado tan lejos Muchachos Ahora sí Esta es la buena Cheguen esto Voy a matar a todos aquí Uno Dos Y corro Ok, maté a dos Y corremos No, me pegaron Vámonos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Sigo vivo ¿Cuánto vamos? Ok, llevamos dos kills No No Déjame Milky Way Ok, me acaban de cortar la cholla otra vez Me acaban de cortar la cholla otra vez, muchachos Este juego Vaya que está difícil Es muy adictivo esto, eh Está muy adictivo este juego Adiós Ok, llevamos dos Perfecto Hay que ocultarnos en las sombras, muchachos Y atacar Cuando se estén peleando No, ya me mataron No, no Déjenme ir Déjenme ir En las escaleras morir No Oh no No, no Oh no Oh no Ya me mataron Ya me mataron ¿Sigo vivo? Creo que sigo vivo Oh, sigo vivo No sé cómo Oh no, no, no Me hicieron counter Me hicieron counter Déjenme ir Ok, corre, corre, huico Corre, huico Tenemos poca vida Tenemos poca vida Hay gente allá abajo No, me ate uno Y me mataron No puede ser posible Llevamos tres Muchachos Les voy a decir la verdad No sé si tengo la habilidad Para matar a diez seguidos Este juego está muy bueno Pero está muy difícil Vamos a cambiar de arma, muchachos Esto ya no está funcionando Tenemos que probar nuevas cosas Vamos a utilizar Este Doble espada Tal vez es mejor Vean qué velocidad De ataque No es la mayor cantidad De daño No, no Le di No Déjame Ok, le damos a otro Corre, huico Corre, huico Ok, 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 ok Llevamos tres Llevamos tres No sé por qué se está dejando matar este hombre Pero la verdad No tengo tiempo de preguntar Vamos adelante, muchachos Tenemos que estar alejados En las sombras En las sombras Oh my god Estoy limitando Oh, pelotocino Ven acá Ok, le damos a otro ¿Cuántos llevamos? Cinco Cinco Jamás habíamos llegado tan lejos Hay que correr ese Hay que tener miedo Se me están quedando viendo Oh no, ahí vienen todos ¿Por qué vienen todos por mí? Muchachos, lo siento Pero tengo que correr Los dejo Un placer conocerlos Pero me voy Oh, oh Me venían persiguiendo todos Uy, aquí hay un Que tiene poca vida Oh, llevamos Oh my god Llevamos seis Llevamos seis Vámonos, vámonos Hay alguien allá arriba No sé si quiero pelear con el No, no, no Uy, me están aventando Vean, vienen ochenta atrás de mí ¡Dinosaurito! ¡Dinosaurito! Corra, güey No me pueden seguir acá Lo siento Vamos a hacer un emote Oh, oh no Sí está aquí Oh my god Casi llega Oh, eliminato Llevamos siete Llevamos siete Hay que correr Hay que esconderlos ¡Ah, tengo miedo! ¡Ocho! Oh my god Llevamos ocho Llevamos ocho Ok, ok, ok Vamos acá atrás, güey Oh no No, viene Milky Way Te odio, Milky Way Tienes sed de venganza, Milky Way Muchachos Me odia Oh no Ahí viene otro ¡Vámonos! Oh my god Ahí vienen Vean cómo viene atrás de mí Adiós No, no No hay manera que me alcancen Muchachos Yo sé que estoy jugando como un gallina Pero hay veces que es necesario jugar como un gallina Tenemos que hacerlo Es que vean Están ahí los dos Y me quieren matar Me quieren matar Ahí viene uno Ahí viene uno Muchachos Tengo miedo Tengo miedo Estoy escondido Tengo miedo Hay una acá Ahí viene uno Vamos por ahí No, 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 no ¡No! Llevamos ocho kills Llevamos ocho kills Y nos ha matado Un maldito Pelotocino Muchachos Es imposible llegar a diez kills No tengo la habilidad de llegar a diez kills Pero muchachos Si ustedes creen que pueden llegar a diez kills Les dejo el link al juego en la descripción Vamos a dejar este video hasta aquí Si les gustó por favor Un like Suscríbanse Y nos vemos Gracias Bye